Nunca dudes de ayudar a otros a poder brillar, es que hay espacio suficiente para que todos lo podamos lograr. Nunca dudes de ayudar a otros a poder florecer, es que hay un jardín inmenso para que todos podamos crecer. Y esto no es una carrera por el primer lugar, sino de un maratón al cual todos deberíamos terminar. Y el éxito no es meramente lo que tú puedes alcanzar, sino también lo que tú ayudas a otros a poder lograr. Tampoco se trata de cuántos barcos hayan en el mar, sino de cuántos estamos dispuestos a remar para poderlo atravesar. Y hoy Jesús nos lo recuerda, que si vamos juntos, llegamos más lejos. Si miramos juntos hacia la misma dirección, podemos llegar más lejos y caminar juntos hacia el lugar que tanto soñamos. El mundo no se construye solamente conmigo, sino lo que podemos hacer juntos tú y yo con él. Porque donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está él. Y hoy construyamos el mundo que tanto queremos. Y nos demos cuenta que no se trata de una carrera individual, sino de un maratón al cual todos lo debemos terminar.